Y sigo meditando en todo lo que has dado A este solitario corazón Y suenan las campanas que traen la alegría La dicha no sonríe a los dos Tu amor es lo más grande Tu amor me ha cobijado Llena con una sonrisa mi vida Siempre a mi lado Tu amor es lo más grande Tu amor todo lo da Llena con besos y caricias Todos los días Cuando las horas pasan Contigo a mi lado En solo una mirada La eternidad Tu hiciste que cambiara De invierno a primavera Toda la esperanza de sentir Tu amor es lo más grande Tu amor me ha cobijado Llena con una sonrisa mi vida Siempre a mi lado Tu amor es lo más grande Tu amor todo lo da Y llena con besos y caricias Todos los días Todos los días Todos los días Tu amor es lo más grande Si es solo una sonrisa mi vida De invierno a mí Gracias.